muy buenas gentes como están sean bienvenidos yo soy su amigo beat y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de dar saiders vale como pueden ver tengo una armadura distinta que es la armadura del abismo recordemos que guerra era de color rojito cuál es la cuál es la razón de que se haya vuelto de pronto un poquito más rojo vale la razón es la siguiente hemos conseguido todas las piezas de los fragmentos de la armadura abisal vale la cual al conseguir los 10 pedazos pues obviamente cambió guerra a esa armadura tenemos las siete piezas de la espada nos faltan algunos algunos fragmentos pero no pasa nada hemos conseguido todas las habilidades que pasivas quizás la única que nos han faltado son unas habilidades activas pero realmente yo lo único que le veo beneficioso es esta habilidad que realmente es a círculo las otras pues no las he probado si no ha habido la suficiente experiencia para probar ya tenemos igual los objetos equipados la espada ya logramos conseguirla al máximo y les quiero mostrar algo aparte de eso conseguimos se acuerdan que la espada tenía un color como amarillito diferentes colores vale esto es debido a lo siguiente aquí como pueden ver para que tiene una de estas cositas de aquí las cuales hacen que cambie de de color miren este de amarilla para la ira tenemos la morada es para la experiencia y por último tenemos la perdón la de guerra vale este de aquí que es básicamente la espada de guerra que esto no lo habían visto hasta el día de hoy y les voy a explicar más o menos de qué es lo que va vale donde está ok básicamente esto lo encontramos donde está la base de la araña recuerden que matamos una araña hay un apartado donde puede subir sin necesidad de tener varias cosas y ésta me permite aumentar todas las características de guerra en cuanto a daño con la espada de guerra vale y por último tenemos en la bonificación del abrazo de furia que eso lo conseguimos en la torre del destino la torre final esta que está acá les explico donde lo conseguimos el mapa vale aquí el mundial vale donde está la zona de la torre al final es el que se ve allá arribita del color perdón aquí hacia arriba de color rojo pues es donde conseguimos este esa esa última mejora vale les explico que que va la mejora esa que está ahí en quito esto básicamente las dos partes más importantes del juego son esta de aquí el librito el abrazo de furia que básicamente permite ver todos los objetos en el mapa sin nada escondido con lo cual también hemos encontrado todas las piezas escondidas de los artefactos del campeón vale también nos ha permitido encontrar las armas legendarias que son estas cuatro que ya les mostré y obviamente pues ya con esta parte terminamos nada más ahora lo único que nos queda es ir enfrentar al jefe final en la armadura bisal vean la echenle un ojito está bastante bien con esta que tiene como sangre que es la espada de guerra ya mejorada al máximo y pues vámonos la máscara de guerra así como a forjar la espada y directamente a dónde está el jefe final dejen muevo esto aquí para que el micrófono se acerque un poquito más porque está bastante lejos venimos con nuestro con ulting que es este nuestro amiguito forjador vamos a pedirle a ulting que nos force la espada y a ver qué pasa hay papel mi mayor obra hasta ahora exacto que se la forjo nuevamente ok el año está como drogado así algo así y la segunda pieza no se ve bien chicos ahí está el arcángel ahí está el arcángel básicamente nos está mostrando casi todos los reinos o todos los lugares que hemos visto y iba a ser una locura No lo imagino Si, me imaginé que iba a ser una locura La vista va a haber esperado a alguien Ya te va a llegar cuando ya los tengas bien fritos a todos los pajaritos Como así les decía a ti Vale, las últimas para ganar el cenizale Ok, me cambiaron la espada Aguanten un segundo chicos Vamos a ver la nueva espada Está bastante bien, me quitaron la... Si, me quitaron la espada Espada del Magadón forjada de nuevo por ultim La espada del Magadón es la única arma de lo bastante Pero eso es como para acabar con el destructor Vale Ahora lo que si hay que cambiar porque si yo me pongo Es esto chicos, a ver Bueno Este estaba bien arriba Este está bien aquí Y la pistola No sé por qué Bueno, y si hay portales Bueno, voy a dejarlo así No sé si dejarlo así Espera, me voy a cambiar aquí este La pistola la voy a poner acá Y la voy a quitar Porque luego estoy seguro que va a haber portales Y se van a amar el desastre Así que vámonos Corto aquí chicos Y nos vemos allá donde está el ángel, vale Vamos directamente a donde está el jefe Que debe estar en la punta de todo ese desmadre Vamos con el ángel a ver que nos dice Vale Y aquí empieza la pelea final Esto se va a poner extra mega ultra violento Llegó su padre, papá Ah Ah, pero aquí no tienen la armadura, que estupidez Me confundió con Otra persona Ella le amaba Y creo que él también la amaba Desde hace mucho tiempo Antes de todo esto Tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo Y murió por ello Y murió por ello Harás tú lo mismo El cielo te busca El infierno te odia A la creación no le importa Si vives o mueres Únete a mi guerra Te elevaré como se eleva una gran espada Y destrozaremos a nuestros enemigos Paso El botín de mil victorias Será tuyo O sirve a la justicia de un consejo corrupto Y a un criado Que abandona a sus fieles Te propongo una elección, jinete ¿Prefieres servir al cielo O gobernar en el infierno? Hmm Elijo lo que una vez Un cobarde no pudo ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No quiere jugar conmigo, eh. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, la tengo desclada, sí, es cierto. ¿En serio? Ven acá. No voy a esconderse, poludo. Ven acá. En serio. Este es como quiere jugar. Nos vemos. Me cansé de seguir corriendo. Ven acá. Ah, dios. En serio. No, 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 no. Qué chido, mona marija. Oh, yes 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 Te reviento la cabeza Oh, yes 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 Adiós Adiós a las negras Oh, yes Oh, yes Uriel Uriel Recoge lo que ha sembrado, traidor Oh, yes 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 Solo cumplía órdenes como tú Que es lo que piensas hacer Enfrentarte al consejo Enfrentarte a todos Ya tengo el poder para hacerlo Nunca podrás escapar Me oyes Nunca Nunca Olvides ¿Quién Manda aquí? Tú no No lo he olvidado Lo sabías Sabías lo que iba a pasar Lo que iba a hacer Por eso me perdonaste No ¿Y por qué? Porque no quería que el último honor Que le quedaba al cielo Muriera con su campeón Sí, tú sos Deudas saltadas Mi causa Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti Si ese día llega No dudaré Te buscaremos La ciudad blanca por descartado El consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra? ¿Solo? No estoy solo No Solo no Ay papá Alguien es su hermano Para su final Bueno chicos Pues ese ha sido el final de Darksiders Espero les haya gustado Bellísimo final Quizás el jefe final Estaba un poquito medio Medio fácil Recordemos que estaba en un nivel normal Quizás el modo difícil Estaría más difícil Pero recuerden igual también que tenía la armadura Y la armadura me reducía mucho mucho el daño Y pues tenía la espada al máximo también Hacía bastante dañito yo Tres golpes fueron suficientes para matarlo Así que estuvo bastante bien Y bueno chicos Yo me despido No creo que haya algo más Obviamente está la segunda y tercera parte de Darksiders Espero les guste Y lo que ya hemos jugado en Darksiders 1 Y si les gusta y quieren más ver más de esta serie Por ejemplo la temporada El capítulo 2 El capítulo 3 Pues no queda más nada que lo pidan Y pues trataré de traerlo Nos vemos la próxima Y pues vamos a ver en qué terminó Ahí se queda esto Creo que no hay nada más A ver Algún extra o algo Opciones No pues ya Bueno sería todo chicos Yo me despido Soy Vir El juego ha estado 10 de 10 Lo recomiendo Quizás me gustaría hacer algún videito Después de esto Donde hablaramos un poquito de Darksiders De todo lo que Lo que jugué Lo que vivimos Y lo que se pudo hacer De esto Nos vemos la próxima Soy Vir Gracias por habernos visitado Gracias por seguir la serie Y también gracias por Salvar a sus princesas Por ayudarme a conquistar la mía Por ayudar a Que este canal sigue creciendo Ya son 419 suscriptores Se nos ha ido uno Por ahí Y hemos estado peleando por ese 420 418 Y bueno no importa No importa Si no llegamos a los 500 Nunca en ese sentido Me gustaría No me importa Si no llegamos Realmente me importa Conseguir gente Que esté ahí para Para mí Para que realmente Siga creciendo Mi comunidad De 419 personas Que la gente realmente Venga a ver Las series Porque les gusta ver Como juego Les gusta como me la paso bien Y pasar un rato con ustedes En algún momento Quizás en un futuro Que haya Se permite la conexión Lograr hacerlo en vivo Para que ustedes participen conmigo Y yo me despido Soy Vir Nos vemos en la próxima Gracias Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Y nos vemos hasta la próxima serie Chao Yo soy el pájaro negro Suscribete Comenta Comparte Junto con guerra Vamos a salvar Este juego